No, 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 nadie, como tú, que pueda llenar este espacio de vida y calor, como tú, que nadie que m' enseñe a querer. Fue la primera vez que yo la conocí y sabía que esos labios Esa boquita era pa' mí Me la presenté como adolescente Mirándole a la cara y nunca la dejé de ver Piensa tú como este hombre Pudo conquistarla No te dé ese guillén Sabía que algún día era pa' mí No dejes que sea la última vez La última vez que bailimos Si bailando llegamos a un extremo La zona se pone caliente No dejes que sea la última vez La última vez que bailimos Si bailando llegamos a un extremo La zona se pone caliente Baila más picado que sea la última vez Posita tu tormenta y mírame, arraba y dale cintura Mueve las piernas, los brazos y los pies Pa' que me estrube, que te vaya bien No dejes que aclarar Mejor las que vuelva a vivir No dejes que se muera Si yo vivo por ti Si yo muero por ti Si yo muero por ti Si yo muero por ti Me pudo conquistarla La 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 y g Es que Mucho club pa' 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 ti tengo Bailando es un extremo Pero soy celoso por lo mío No dejes que sea la última vez La última vez La última vez que bailimos Si bailando llegamos a un extremo La zona se pone caliente ¿Cómo lo hacemos? Cheque, 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 dale hasta abajo Break it, break it La que sea suelta, que sea lo que te aguante Si esta es la última vez Vamos a pelearle a todas La la más friqui, la más friqui Tú, no No me importa quién es, si esta es la última vez, piensa tú como este hombre, pudo conquistarla, no te de ese guillén, sabía que algún día era pa' mí, no dejes que sea la última vez, la última vez que la dijimos, si bailando llegamos al extremo, en la zona se pone caliente, no dejes que sea la última vez. La última vez que bailamos, si bailando llegamos al extremo, en la zona se pone caliente. Check it out, check it out, este es el Easy, este es el GAMI, este es el GAMI, este es el GAMI, este es el GAMI, este es el GAMI. La última vez, la última vez que bailamos, si bailando llegamos al extremo, en la zona se pone caliente, no dejes que sea la última vez, la última vez que bailamos, si bailando llegamos al extremo, en la zona se pone caliente, ¿cómo lo hacemos? ¡No, no!